¿Qué tal mis tirolillas? ¿Cómo estáis? Os espero que ahora que estamos en un nuevo vídeo del NBA Chucky JTN en este modo carrera con Special K, por supuestísimo Acabo de grabar el concurso de triples Y... Tenéis el vídeo anterior en el canal por si queréis verlo Ha sido bastante lamentable, te lo digo Pero yo tenía excusa, chavales Tenía excusa porque he dicho No pasa nada, Special, de verdad, no pasa nada El triple no es tu juego Ya habéis visto, os lo he enseñado en el vídeo anterior Os lo enseño en este también Tiene 76 en tiros de 3 No te preocupes, Tito Especial Que esto se puede mejorar Mates, ahí tenemos, 84, de hecho lo tengo al máximo 84 en mates Con un vertical de 91 Te quiero decir, tengo las estadísticas bastante bien ¿Todavía no he comprado Buenas animaciones de mate? Puede ser también Pero no es la idea O sea, no es el main No es el main theme del asunto, ¿vale? Ya os expliqué que no he podido subir El vídeo de Rising Star Challenge precisamente Porque se me fue, se me fue la luz Justo cuando lo estaba grabando Se quedó guardado como que ya lo había jugado El vídeo se ha perdido Y no hay nada más que hacer El concurso de triples Lo he podido grabar sin problemas Vamos a ver si el concurso de mates Me da algún problema O me deja grabarlo tranquilamente Así de primeras Vamos a ir dándole Vamos a iniciar la previa Y vamos a ver Quienes vamos al concurso Porque yo todavía no lo sé Así como el concurso de triples Si que me pusieron quienes íbamos De hecho saqué una imagen Y la puse por Twitter Seguidme en Twitter Lo tenéis ahí abajo en la descripción Vamos a ver Cuéntame Sí, sí, sí Me parece muy bien Pero dime quienes vamos al concurso ¿No me lo dices? Pues de hecho Ahí vamos, sí señor Cuidado, empezamos ya Marquis, Cris Empezamos ya Madre de Dios Qué nervio Qué nervio Ahí va autoaliup El balón haciendo Madre de mi vida Marquis, Cris Hijo de perra Autoaliup Con 360 bajo piernas Machacando De espaldas así Bueno, bueno, bueno Te me vas relajando Juego Te me vas relajando Que acabo de empezar O sea Mira Llevando Llevitando Es Jedi el pavo Levitando el balón Para que no se le escape Bueno, bueno, bueno 40 Y le dan 40 Madre de Dios Brian Gibbs Coño Este me quitó a mí El Racing Star Challenge A este le tengo un asco Autoaliup El balón haciendo de sus cosas 360 bajando el balón Chavales Esto pinta feo Te lo digo ya Y está yendo como muy rápido Me lo parece a mí Otras veces como que iba más lento Autoaliup Qué guapo Me ha gustado más el anterior No nos vamos a engañar Pero flipas Flipas Los matazos Que se está cascando Le darán Le darán más encima 43 En fin Lamentable ¡Ojo! Benny Simmons Mi amigo Bobby Simmons Vamos allá Parece ayuda de compa Pero qué mierda es esto Ben O sea Se marcan unos mates De la hostia Los otros Y tú te haces una voltereta Con chirivuelta Y mate normal Que no se está A que le dan más que 43 Ya para empezar O sea Los puntos La puntuación me parece fatal Te lo digo La puntuación me ha parecido fatal El mejor mate ha sido el primero Sin duda alguna Este ha sido el peor Y le dan al que más Tócate la polla María Dolores Ahí vamos chavales Concurso de mates Y tengo tiempo No tengo tiempo Me encanta Vale Parece ser que Seguimos con el mismo formato Tenemos arriba Todos los mates posibles Y ya sabéis que Me voy a objetos directamente Encima de ti Su presión de 360 Aro pasado Con Una mesa en el medio Me gusta Toca abajo Y por encima del aro Lo malo de esto Chavales Es que de un año para otro De un juego para otro Yo no me acuerdo De los mates que he hecho Vale Entonces Si repito algo Supéralo Este me acuerdo que lo hice Que es abriéndote de piernas A lo Jordan Así En plan a lo Jordan Por encima de la moto Este no me gustó mucho La verdad Dando espectáculo Este me gusta más Este por ejemplo Me gusta más Ya lo he hecho alguna vez Pero Creo que quiero hacer Este no Bueno Este si Su presión de 360 Aro pasado Venga va Vamos allá chavales Estamos a tope A ver Esa barrita que no la veo Vale La barrita es la misma Lo único que tengo que hacer Es darle Yo no voy a ver el mate Pero Parece que lo he hecho perfecto Vamos allá Esas fotillos buenas Autoaliup Con Pum pum Este creo que ya lo he hecho antes Vale Ahí están las fotillos Ahí está Vale Un mate normalito Yo creo que 47 No me van a dar El mate ha sido bastante Y me dan un 50 Bueno 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 Ya empezamos Ya empezamos Chavales Se avecina tormenta Vuelve Marquis Cris Ahí vamos ¿A dónde vas compañero? ¿A dónde vas? Yo pensaba que iba a saltar del tiro libre Pero para nada Marquis Cris Cogiendo muchísima carrerilla Saltando Y haciendo un molinillo A una mano Y haciendo el espagueti Batiendo mayonesa ¿Sabes? Me flipa este mate Michael Jordan Fue uno de los primeros A los que debía hacerlo Y es súper bonito Ha saltado desde muy lejos ¿No? Desde el tiro libre Pero no ha estado mal 43 Me gusta Yo voy a mi rollo Chavales Brian Gibbs Este pavo me ha quitado Como os digo El MVP del Racing Star Challenge Autoaliup Con 360 Así un poco raro No me gusta Gibbsito compañero Muy simplón ¿Eh? Autoaliup Como os digo El balón haciendo cosas raras 360 A ver Es bonito Pero me parece bastante feo No sé si me entendéis La hipocresía 41 Me gusta que le hayas dado menos que a esto A ver Bobby Simmons Cuéntame Ahí va Benny Nuestro ex compañero Autoaliup También Por debajo de la pierna Pues vale Este si Bobby Compañero Benny Simmons Este si me gusta más Autoaliup Con bajo piernas Es que encima es una bestia ¿Le veis? Como machaca Como han mejorado La animación de agarrarse un poco del aro Como lo han mejorado Me gusta mucho Como lo han mejorado Que se engancha Y como Como se mueve el aro Como se mueve Me gusta mucho tío 35 Madre mía Juego yo no sé que haces tío Pero me gusta eh Que me dejes ganar Yo no me voy a quejar en la puta vida de esto Ya lo sabes tú Pero Vale Ayudo The fuck Mate sobre 4 jugadores Me llama mucho eh Encima Lo tengo que hacer tío Yo lo siento ¿Dónde está? ¿Dónde está el de por encima de 4 jugadores? Lo tengo que hacer Os voy a decir una cosa Voy a aprovechar Porque no sé cuánto me van a dar No me van Probablemente no me den tanto Como el otro Con 50 Por ser sin objetos Y demás Entonces voy a aprovechar A hacer este Con Los 4 jugadores Porque los 2 Como han conseguido El que más ha conseguido Creo que ha sido un 43 Así que vamos a darle Vale chavales Yo no lo voy a poder ver Como os digo Pero va a ser espectacular Ay que bajito Que me tiembla Me tiembla el dedo tú Me tiembla Os juro por Dios Que me tiembla el dedo Lo he conseguido Lo he conseguido ¿Verdad? O sea bastante bien A ver vamos allá No ha habido autoalium Ni nada Ah autoalium Sobre 4 jugadores Bueno 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 Esto es una fiesta Esto es una fiesta Te lo digo que no me está No me está gustando nada Esta cámara Por encima de 4 putos jugadores Bueno 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 La fiesta que me estoy montando Chavales No sé si eran 2 mates O eran 3 A ver 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 ¿Cómo me han dado un 26 Por saltarme a 4 jugadores? Me ha salido perfecto el mate O sea que estaba a punto De no llegar a la final Pero a ver a ver Un momento Un momento A punto de no llegar a la final Por la tontería De hecho Ahora como no va por nuevos No se resetea el mate Tendré que cascarme Como 2.50 No sé si hay 2 mates más O solo 21 Pero tendré que cascarme Un 50 Y ni aún así Probablemente ni aún así Gane el concurso de mates Marquis Cris Con ese 360 Hincando codo Madre mía Que tongazo chaval Pero no ha sido mal mate Pero no ha sido mal mate ¿Verdad? Por encima de 4 jugadores Pues cosa mía Para mí no ha sido mal mate Tío Ponedme en comentarios Chavales ¿Os ha parecido mal mate? De por encima de 4 Encima Con auto aliup Te quiero decir Que no ha sido Voy corriendo Y ya está Ha sido auto aliup Por encima de 4 jugadores Tío Le dan un 47 A este Bueno, bueno, bueno Ya hemos perdido Os lo digo desde ya Ya hemos perdido Porque vaya tongazo Colega Todo por no hacer Por no hacer Con objetos Tío Que lamentable 360 Bajó una pierna Antes ya hemos visto Este mismo mate Pero con auto aliup Lo cual es más difícil Así que vamos a ver Al Gipsy Al que me ha quitado El MVP del Rising Star Challenge Lo vuelvo a repetir Porque por si A nadie le ha dado cuenta 45 Es que ni con un 50 Les gano tú Os lo juro Benny Simmons El rookie of the year El balón haciendo Cosas rarísimas Un auto aliup Normal y corriente Bajando el balón Sí Pero es una mierda Mira, mira ¿Qué es eso? Bueno, ah Lo ha bajado bastante Pensaba que lo había bajado menos Se lo ha puesto como A la altura de la cadera Vale, vale, vale No es un molinillo Pero hace como una cosa rara Con el cuerpo Me ha gustado bastante Me ha gustado más que el resto Más que el resto 39 Me parece justo Pero es que el 47 Mira esto Es que es lamentable tú Que me hayan dado Es que tenía ganas No sé por qué Pero tenía ganas de hacerlo De verdad Nada, nada Yo me voy a objetos, tío Y me voy a A Supresión Este es el que he hecho antes Toque abajo Y por encima del aro Supera lo que es el que hice Dando espectáculo Vamos a hacer este ¿Vale, chavales? El de dando espectáculos Con moto otra vez Quizás debería aprovechar Y sacar No lo sé Pero bueno Vamos allá Uy, qué rápido va esta mierda No Este no quería hacer Este ya lo hice El este pasado, tío Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal 47 Pero aún así Aún así Qué Final Tercero Por la tontería del mate anterior, tío Es acojonante Es acojonante Yo quería Yo realmente quería Eh Hacer eso Realmente quería Quería pasar por encima de cuatro jugadores Con autoal y u Porque encima me parecía un mate bastante estético Bastante bonito Pero qué va Qué va para nada Podría hacer botonazo Os lo digo desde ya Que podría tirar del cable Y volver a empezar Y conseguirlo Pero Pero no pasa nada, chavales Yo quería hacer ese mate Me ha arriesgado Me parece que no es para nada Un mate de 26 Os lo digo desde ya O sea Mínimo Yo creo que mínimo Me tendrían que haber dado un 40 Mínimo, eh Pero bueno Así lo ha decidido el juego Ya sabéis que 2K tiene sus propias reglas De puntuación en cuanto a los mates Algunos son una mierda Y te los ponen como muy guapos Algunos son muy guapos Y te los ponen como una mierda Yo no puedo hacer nada Así que Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado este concursazo de mates Mates bastante guapos Me da rabia haber usado el mismo que jugué Que usé el año pasado Con el de dando espectáculo por encima del este Pensaba que era otro Dando espectáculo, no el otro No sé, no me acuerdo ya En fin Vamos a dejar este vídeo por aquí, chavales Ya sabéis Un like si os ha gustado Suscribíos si no lo estáis Tenéis aquí Tenéis aquí esto, tío Suscribíos Suscribíos porque mi canal mola Y lo sabéis Espero que os haya gustado Como os decía Muchas gracias por verlo Y ya sabéis Aquí es Pilar K Dándonos amor Forever Adiós